La diabetes crece cada vez más en el mundo por nuestros malos hábitos de vida y el mes de noviembre es el momento de reflexionar y actuar para prevenirla y evitar sus complicaciones. Para ayudarnos, dos grandes instituciones se unen. La Asociación de Diabéticos del Uruguay y el Leonismo Uruguayo te invitan a participar en los programas de información y educación en diabetes que desarrollarán para todo el país. Desde noviembre y en el marco del Día Mundial de la Diabetes, contá con ADU y el Leonismo. Da tu primer paso para prevenir y evitar las complicaciones de la diabetes. Desde el 13 al 29 de noviembre, controles de glicemia, información para la prevención y el cuidado de la diabetes, Registro Nacional de Niños y Adolescentes con Diabetes, campaña de colaboración. Es un apoyo de Televisión Nacional a la prevención de la diabetes en Uruguay.